Mi madre siempre decía, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, lo cual es irónico porque yo me la paso en un estado entre dormido y vivo. La verdad no sé cómo definirlo, pero hoy es diferente, he decidido ser el camarón despierto para traerte rápidamente lo más interesante del último SBS de One Piece. Básicamente el SBS 109 y comentar algunas cosas al respecto, así que no, José Luis, las preguntas de chistes no estarán acá. Y no, tampoco estará la de Oda diciendo que no quiere dibujar los culos de hombres, que yo sé que los culos pueden ser importantes, pero enfoquémonos en lo más trascendental en este momento. Empezamos con una para los fanáticos de las espadas, los Kokuto Boys, como les diré cariñosamente. Le preguntaron a Oda por el nombre y rango de la espada de Fujitora, a lo que este respondió, Se llama Yakuza Kassen, es un Chikomitsue, palo de espada o espada de caña, y es una de las espadas de grado supremo, es una meito hecha por Fugetsu Kisaburo del país de Wano. Pues se acaba de revelar que Fujitora tiene una Saiyo o Wasamono, la quinta que conocemos, junto a la Yoru de Mihawk, la Ace de Goldie Roger, la Shodai Kitetsu de Nasujuro y la Murakuma Giri, vaya nombre, de Shirohige. Sinceramente, no esperaba que el almirante tuviera una meito de ese nivel, la verdad, si no veo esto, nunca mejor dicho, por cierto, no me lo creo. Los fanáticos de las donas también tienen una pregunta interesante, se le preguntó a Oda por cómo se veía el Shishibukai al que venció Ace y se menciona en el capítulo 1100. A lo que Oda responde, se ve así, su nombre es Hanafuda, su afición es coleccionar frutas del diablo, soan prehistóricas. Lo que está tramando detrás de esto sigue siendo desconocido hasta ahora, su altura es de 5 metros 14 centímetros, su otro nombre es Rey de los Lagartos. De este punto, lo verdaderamente curioso está en que coleccionaba soan prehistóricas. De hecho, dice que lo que está tramando sigue siendo desconocido, ¿por qué? Porque tal como comentaba Arthur de la librería de O'Hara, su nombre, Hanafuda, hace alusión a un juego de cartas, tal como los miembros de cierta tripulación llena de soans prehistóricas. ¿Te suena a lo que digo? Así es, los nombres de los miembros del tobiropo se refieren a juegos de cartas. Y podría ser posible que Hanafuda fuera de quien obtuvieron todas estas frutas, ya que antes pudo haber sido miembro de esta banda perfectamente, tal como Doflamingo en su momento también estuvo vinculado a la tripulación de Kaido siendo un Shishibukai. Llegamos a una fuerte, porque ayuda a resolver esa eterna lucha de inválidos por decir qué es canon y qué no es canon con respecto a las películas. En conjunto con la masacre que le hicieron a la imagen del personaje de Shiki en Strong World y que hay gente que dice que es del nivel de Luffy Gear 3rd. La pregunta es, el león dorado Shiki finalmente ha aparecido en la historia principal, así que ¿significa esto que los eventos de la película Strong World se han incorporado oficialmente a la línea de tiempo de la historia principal? A lo que la respuesta de Oda, si bien es larga, es bastante interesante, concisa y al punto. Este responde, bueno, puedes incorporar a la fuerza, entre comillas, toda la película, pero si lo haces no estará tan conectada con la historia principal. Sin embargo, con respecto a Strong World, lo que creo es que el Shiki que existía originalmente en la historia principal es la misma persona que sale en la película. Por supuesto, él está en la historia principal desde el inicio. Sin embargo, si no fuera porque se mostró en la película, se suponía que Shiki no se hubiera comido la Fugua Fugua no Mi. Tengo una regla autoimpuesta de que no haría que un tipo pueda volar libremente y flotar en el aire, así que decidí sellar la Fugua Fugua no Mi porque este es un manga sobre piratas. Pero como se usó en la película, tengo que usarlo ahora en la historia principal. Acá básicamente hay varias cosas que decir. Lo primero es que en este manga hay mucha gente que vuela y flota, por lo que lo de la regla autoimpuesta me habría gustado más que profundizara y se refirirá exactamente a qué detalles son los que determina ese nerf o ese condicionante a la fruta de volar y flotar. Lo segundo es que para mí esto da a entender que Shiki volverá porque si no, ¿qué sentido tiene lo de tengo que usarlo ahora en la historia principal? El Cabeza de Timón volverá confirmado y no José Luis no es del puto nivel del Luffy Tercera Marcha, ya que lo segundo es que se confirmó que las películas de One Piece no son canon. Exceptuando por ciertos elementos lógicos, las películas no son canon. Pero eso lleva a un tercer detalle. Entonces, ¿el capítulo cero no es canon? Y ahí creo que es una excepción. Sí sería canon porque no viene siendo algo exclusivo de la película, sino que se publicó en formato manga. Y que de hecho sirve para dar contexto de quién es Shiki sin afectar en ninguna forma la línea temporal actual. E incluso me atrevería a decir que cuando dice que el Shiki que existía originalmente en la historia principal, se refiere al capítulo cero, a las bases. En su momento muchas y muchos nos preguntábamos cómo es posible que tras el fracaso del CP9 en Ennis Lobby fueran ascendidos a CP0. Y tras ver la actuación progresiva del gobierno, la verdad nos quedó claro que son bastante inútiles y con decisiones altamente cuestionables. Por lo que sí, no es de sorprender que ascendieran a Luchi y el resto. Pero Oda decidió responder una pregunta sobre qué pasó, por qué coño los ascendieron si explotaron Ennis Lobby en la cara de ellos. La respuesta es... Tras la derrota del CP9 en Ennis Lobby, su mini historia tuvo lugar. El CP9 fue culpado por fallar en la misión de Ennis Lobby por Spandam y todos ellos desaparecieron. Este fue el inicio de su entrenamiento para volverse aún más fuertes. Mientras tanto, Spandam de alguna manera ascendió hasta convertirse en el director del CP0 gracias a su padre, Spanding. Acá es cuando Luchi y los demás descubren una conspiración de los grandes peces del Bajo Mundo y ex prisioneros del nivel 6 de Impel Down que estaban en conjunto con Spanding. Spanding destruyeron a este grupo y detuvieron su plan. Como resultado de este incidente, Luchi y los demás retomaron al servicio de inteligencia como miembros del CP0. Spanding perdió su autoridad y terminó en su cama enfermo. Así, Spandam acabó volviéndose el subordinado de Luchi. Sobre esto, si bien es interesante, bueno, esa es la verdad sobre por qué Luchi y el resto siguen siendo parte del grupo de inteligencia del gobierno. ¿No justifica el que tuviéramos que tragarnos al gato y la jirafa Neckhead? No, la verdad para mí, no. Pero ya tenemos una respuesta congruente de lo sucedido, supongo. Y llegamos a la pregunta que hará a todas y todos volverse dementes con ¿Es la madre de Luffy? ¿Tiembla, Crocodile? La pregunta es... Hola Odachi-san, la abuela Nyon dijo que la emperatriz de hace dos generaciones murió por enamorarse locamente, pero la emperatriz de hace dos generaciones era Yakuyaku. ¿Por qué la abuela Nyon mintió sobre esto? A lo que Oda responde lo siguiente, ojito, esto es una cuestión de comprensión lectora, en su cara. Sin anestesia, sin filtro. No sé qué más decir, pero bueno, continúo. No es una mentira a lo que se refiere la abuela Nyon en esta oración. La emperatriz de hace dos generaciones también estaba hablando de la enfermedad del amor que ella también tuvo. De hecho, en el pasado las emperatrices y guerreras de este país siempre han muerto a causa de esta enfermedad sin saber la verdadera razón de ello. Pero en los últimos años, la abuela Nyon y las demás parecen haber evitado la muerte al abandonar a Amazon Lily. Y junto a esta respuesta, incluye unas imágenes de las anteriores emperatrices, pero lo llamativo es que viene con una que no conocíamos. Posterior a Yakuyaku, pero anterior a Boa Hancock, y de quien se incluye su imagen, y además se revela que su nombre es Toritoma, que de hecho no significa nada por su nombre más allá de una flor, pero lógicamente no podía dejarse la oportunidad la tradición para teorizar que esta sí es la madre de Luffy ahora, de veras, de veritas. Y la verdad, a ver, a ver, vamos a calmarnos, porque de hecho es de las pocas veces que sí veo una posibilidad real e interesante. Lo digo totalmente en serio, ya que tenemos otra pregunta muy curiosa en este CBS que da a pensar mucho sobre este tema. Es la siguiente, Oda Sensei, los únicos lugares donde la habilidad Nikyu Nikyu no Mi de Kuma puede llevarte se limitan solo a los que Kuma visitó personalmente. A lo que Oda dice, sí, así es, pudo enviarlos a esos lugares porque en el pasado Kuma viajó por todo el mundo. ¿Entiendes por qué se vinculan ambas preguntas? Dime, ¿en qué momento Kuma visitó Amazon Lily? En el flashback del mismo no se hace mención a ello, por lo que el hecho de que este, como revolucionario, visitara Amazon Lily implicaría que quizás Dragon también lo hizo. Y si es así y Toritoma murió de enfermedad del amor, ¿pudo haber sido por Dragon? Digo, ¿quién no caería conquistado por la labia de este hombre y sus...? Estoy haciendo el efecto de sonido de los puntos suspensivos, pero lo sé, lo sé, difícil de resistir y queda a pie a pensarlo. Sinceramente no veo loco este escenario y me empiezan a cuadrar ciertas cosas para crear algo con más forma, el hecho de que Kuma estuviera en esta isla y no se mostrara. La enfermedad del amor e incluso algo más que creo me permitirá dar más consistencia a una teoría al respecto y que quizás traiga esta misma semana. Así que no olvides suscribirte para que no te la pierdas, de paso puedes darle al botón de me gusta y comentar qué piensas al respecto tal como estas sexys personas lo hicieron en el video pasado. Mientras tanto, esto fue lo más interesante del SBS 109 de One Piece y te dejaré por acá una teoría sobre la verdad de Imusama y otra sobre todo el caos en torno a la fruta de Bonnie por si no lo has visto aún. Que tengas un excelente día y nos vemos en el próximo video.